Esta noche en Los Leuco, la grieta es la violencia. La protesta es una herramienta legítima de la democracia, pero ¿quiénes son los que la usan para imponer sus ideas a través de la destrucción y el vandalismo? Además, nace una estrella. María Eugenia Vidal le pone el cuerpo a la política. ¿Cuáles son las virtudes de la gobernadora que más se valoran en las encuestas? Y su prisión domiciliaria escandalosa. El Caballo Suárez está en su mansión por un supuesto problema de alcoholismo. El gremialista preferido de Cristina tiene privilegios. Los Leuco con Alfredo y Diego. Hoy, 22 horas por TN. Cuídate, Changuito. Chao, pa.